Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, muy buenas noches y ya es momento de darle tiempo al tiempo. Aquí podemos ver nuestra cámara completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs. Esta vez, bueno, es otro ángulo, ahí lo podemos ver, un bello atardecer. Si usted tiene la oportunidad, dése la chancita de ir a visitar, ya que ya está abierto. Hay que recordar que estuvo cerrado por más de dos días, esto debido a las inundaciones de las pasadas lluvias. Nuestro radar local indica que precisamente, de nuevo cuenta, se aproxima una tormenta monzónica a la región. ¿Qué quiere decir esto? Que hay la posibilidad de que lleguen tormentas eléctricas en lo que son las montañas aledañas a la región. Pero también, bueno, aquí afectando nuestro valle. Aquí podemos ver esta, pues, tormenta monzónica también está afectando todo lo que es el sur de California. Las temperaturas en estos precisos momentos seguimos en el borde de los tres dígitos. 110 grados lo que es el área de Palm Springs, Catedral City, también alcanzando los 109 grados. Un poco menos calor en lo que es el alto desierto. Podemos ver que Desert Hot Springs, las máximas oscilan en el rango de los 102 grados, lo que es el área de White Water 101. La humedad relativa esta vez llega a descender por lo menos hasta los 13%, lo que es el alto desierto, lo que es Desert Hot Springs. Aquí en nuestro valle podemos ver que lo que es el este, el valle de Cochela, que siempre es uno de los más afectados, ya sea por fuertes vientos, por temperaturas. Pues esta vez también por la humedad relativa que se mantiene en lo que es la ciudad de Meca en un 23%, lo que es el área de Thermal en un 25%. Bueno, esta humedad relativa hace un poquito más agobiante el calor que se registra aquí en la región. Nuestro radar local indica que los vientos futuros se dejarán sentir por lo menos de 15 hasta 25 millas por hora, afectando lo que es el paso de San Gorgono. Bueno, si usted viaja a lo que es el sur de California, mucho cuidado porque es ahí precisamente en donde las ráfagas se dejarán sentir mucho más que aquí en nuestro valle. Esta vez ráfagas de 44 millas por hora, Palm Springs 22 millas por hora, Desert Hot Springs los 28 millas por hora. Mucho cuidado al conducir. El pronóstico extendido de 7 días, nubosidad creciente desde el día viernes por lo menos hasta el domingo. Descenderán las temperaturas gracias a esta nubosidad creciente hasta los 104 grados, mínimas en los 82 grados. Ya después las temperaturas de nueva cuenta al inicio de la semana, alcanzando otra vez 107 calor en la región con mínimas en los 84. Momento de una breve pausa comercial, ya regresamos.